Seis poco, como ustedes, Piranilemi Pues cuando llega el party, eso se enciende, se prende Ahí es el que está, no te apetece, no te apetece Así cayó sentir su cuerpo al diente Arcángel, la maravilla Sentir el boom, 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 boom Que tiene esa mami El boom, 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 boom Bailándome ami El boom, 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 boom Que tiene esa mami El boom, 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 boom Ok, yo estoy aquí con mi mujer No, 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 no. Baila que te baila y el sudor derrama Tú te sé, el camuflaje ya te da la ilasma Si tu cuerpo lo que pide es flapma, flapma Venta mente papá, en un temblor yo registro Una lava portánica que quema toda la disco Ay, esa nena está caliente, caliente Ay, esa nena está caliente, caliente